Más que vencedores es una iglesia joven, con jóvenes preparados para el servicio a los demás. Y cumple 19 años de sembrar la palabra de Dios. Mediante los servicios, eventos, medios de comunicación y ayuda social. Aquí somos familia. Y buscamos dejar un legado de fe, amor y entrega a Cristo. Que imparte a nuestras futuras generaciones. Porque ellos en verdad son nuestro presente. Nos estamos preparando con todo. Vení. Celebradlo con nosotros este 23 de febrero desde las 9 horas. En el Centro de Convenciones de la Conmebol. Llega temprano y no lo olvides. La entrada será libre y gratuita. ¡Te esperamos!